Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de Geometry Dash 2.2. Como recordarán, la semana pasada Robtop nos comentó que la sneak peek la tendría lista, pues vaya, esta semana. Sin embargo, hoy se cumple ese lapso de tiempo y Robtop sí que nos ha mostrado algo. Lamentablemente no es la sneak peek de la 2.2 de Explorers, pero sí que nos ha mostrado algo y es lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! Yo le daría una semana, dos semanas más y bueno, ahora sí, lamento que el video sea muy corto. Suscríbete con tus 27 multicuentas. Por mi parte es todo, yo soy Blue y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!